Sigue la desbandada de diputados en la decimosexta legislatura de Quintana Roo. La primera en pedir licencia fue a Tenea Gómez Ricalde, le siguió Lili Campos, después Cristina Torres, luego José Luis Guillén y Erika Castillo. Ahora solicitaron licencia para separarse del cargo los legisladores Edgar Gásca Arceo, Euterpe Gutiérrez Balasís, Alberto Batún y Luis Fernando Chávez. Se espera que haga lo propio Gustavo Miranda y Tera Schleschke. Todos ellos dejaron su responsabilidad adquirida ante la sociedad para buscar un cargo en las próximas administraciones, ya que se alistan para competir en procesos internos y electoral en este 2021. No han cumplido con sus encomiendas, pero desean seguir, dizque, sirviendo a la población. Pero los que se sirven son ellos.